Tranquila, Saba Invisible Ultra Plana es tan delgada que te hace sentir como si no trajeras nada. Además de ser muy cómoda, es igual de absorbente que una toalla gruesa. Y su nueva cubierta Sensasec es tan suave que no se siente. Ya no hay razón para quedarse en el pasado. Ponte al día, ponte Saba Invisible.